El Atacan, un antiguo artefacto mágico, encontrado en las orillas del río Neva durante la construcción de San Petersburgo. Solo tenemos una representación del Atacan. El mapa de tu abuelo tiene el mismo símbolo. Una vieja leyenda dice que el Atacan es una roca maligna. Era un altar para el sacrificio humano, el laboratorio bajo tierra era para estudiarlo. Aún siga allí. Debo buscarlo por mi abuelo. Yo sé que es algo real. Así que ahora mismo, estamos siguiendo un mapa dibujado por un anciano que pasó la mitad de su vida tomando tranquilizantes. ¿Escuché bien? Nora, estás aún más loca que tu abuelo. ¡Ja! ¡Ahhh! ¡Aaah!